Yo adivino el parpadeo De las voces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde la codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar De las estrellas que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Que errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que llora otra vez Volver 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 Gracias por ver el video.